This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un breast perreando un reggaetón de Tego En Ramos, aunque no acabemos siempre es elegante Pásalo con ella, que modismo Y tú eres una abusadora Te gusta verte flow al posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buen aire como en media hora Llega a la Gimaloba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes freno Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce flow a Emilia, sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey, y es que cuando nos comemos Hey, y es que ya hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Te prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entrevidas se cree viva y en la cama vamos a calda Rompe, abusadora, rompe Los fojos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, ya que me asesora Dice no estora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Go, 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 G This is the big one, baby Ozuna Del espacio, mami El negrito, claro Argentina y Puerto Rico Me lo hay Hay un toque y hay un flow Más un toque y comenzó Más un toque y comenzó Este party no termina En la casa de Argentina Y en la casa de Argentina Y en la casa de Argentina Y en la casa de Argentina Gracias por ver el video